Hola, muy buenos días compañero, compañeradera. ¿Cómo les va? ¿Hay alguien por ahí para hacer un Facebook Live conmigo? Hola Dana, bienvenida, muy buen día. Bueno, hola Hernando. Bueno, buen día a todos. Soy así, ¿sí? Siempre así, espontáneamente. Pido disculpas por no haber avisado antes, pero bueno, acá estamos entonces. Hoy les quiero hablar un poco de la bionergia aurea. Yo sé que los que siguen mi Facebook, los que me conocen por YouTube, por otros lugares, ya cada vez se conoce mucho más, ¿sí? Lo que es la bionergia aurea. Pero, así todo, muchos, estoy segura que tienen muchas preguntas, no saben qué es, no saben si es medicina, no saben si es alguna terapia alternativa. Entonces hoy, en primer lugar, les doy la posibilidad de que puedan preguntarme todo eso que quieran preguntarme, todas esas dudas que tengan. Voy a ir saludando Dani, bienvenido, Conor, José Manuel, bueno, Ferran, Lander, bueno, qué lindo, bienvenidos a todos. Ángel, es un honor, la verdad, muchísimas gracias por estar compartiendo este espacio-tiempo conmigo. Así que, bueno, empiezo yo a decirles, ¿sí? Lo que es la bionergia aurea, y luego, ustedes, si gustan, los invito a que me hagan la consulta, la sugerencia, lo que ustedes quieran decirme, por favor, en mayúsculas, ¿sí? Así lo puedo leer muy bien. ¿Les parece? Así que empiecen a escribir, y mientras yo comienzo, ¿sí? Bien, lo primero que tengo que decir de la bionergia aurea es lo que no es, ¿sí? La bionergia aurea no es una técnica, ¿sí? Como pueden ser muchas otras que he estudiado, no es una técnica 100%, no es tampoco psicología 100%. Soy profe de psicología, pero digamos que la psicología está incluida, ¿sí? Pero no es todo psicología. Las ciencias de la educación también están incluidas, pero no es solamente ciencias de la educación. Todo lo que recorre el hermetismo también está incluido en la bionergia aurea. Muchos me conocen también por lo que es la técnica hawaiana de Hoponopono, porque hace dos años atrás, más o menos creo ya, hice un par de programas dando mi visión de lo que es la técnica de Hoponopono, y ahí me conocí mucha gente, pero no es exactamente Hoponopono. Bueno, Jessy, bienvenida, Laura, muchas gracias por acompañarme. Entonces, se ha ido incluyendo ya desde, ya hace como 10, 11 años que estoy integrando, integrando todo conocimiento pasado, presente, y todo lo que va surgiendo, ¿sí? Cuando surge alguna técnica, alguna metodología que tiene que ver con el mundo cuántico, enseguida me ocupo de estudiarla e integrarla, ¿sí? Lo que estuve integrando en estos últimos meses, sigo estudiando con el doctor Shuen, Carl Shuen, ¿sí? Carl Shuen tiene su propia metodología, que se llama método Shuen, por eso algunos me dicen, Gaby, ¿vos haces método Shuen? No, estudio con el doctor Shuen, pero yo lo integró a la bioenergía aurea, ¿sí? Luego también estuve haciendo, o sea, estudiando lo que tiene que ver con la reconfiguración cuántica, ¿sí? Con fortalecimientos cuánticos, que es un excelente terapeuta, ¿sí? Jesús Acosta, estuve haciendo talleres con él también, también lo recomiendo, ¿sí? Para lo que le gustan mucho el método Shuen, así que bueno, sigo integrando e integrando, o sea, ¿sí? Cuando una persona tiene algún tipo de problemática, y hace una sesión de bioenergía aurea, lo que se hace es detectar a dónde está ese bloqueo, ese problema prioritario, que está afectando, disminuyendo esa energía vital en una persona, ¿sí? Bueno, vayan animándose a hacer preguntas. Empezamos con las preguntas, ¿sí? No estamos tanto, ¿sí? Y no me tienen que escuchar tanto hablando a mí, ¿sí? Y les respondo lo que quieran saber. Marco Antonio, Estela, Milagros, ¡Uy, Milagros de Leizán, cuánto tiempo de no verte! Bienvenidos a todos. Norma de Guadalajara, bueno, bienvenidos, ¿sí? Empiecen a hacerme preguntas, ¿está bien? Acá estoy dispuesta a contestarles todo lo que requieran, ¿sí? Que quieran saber. Bueno, como les decía, la bioenergía aurea es una metodología que va incluyendo información, por lo tanto, si ustedes me preguntan, ¿qué es la bioenergía? Yo les digo, es la energía, el movimiento de la vida. Entonces, cada sesión va a ser diferente de acuerdo a la persona que esté allí. Podemos ir a analizar, por ejemplo, el pasado, lo que tiene que ver con la infancia, podemos ir a analizar el futuro, ¿qué está proyectando a futuro la persona? ¿Sí? O quizás podemos ir a vidas pasadas, o quizás estamos analizando toda la parte espiritual. Todo eso va a depender, no de lo que a mí se me antoje, ni de un protocolo donde diga, primero haces esto, después haces lo otro. ¿Sí? Lo importante es detectar qué es lo que le va haciendo falta a la persona. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, si quieren, ahí está Jessy, que la acabo de ver, que es cliente de bioenergía, ¿sí? Si quieren preguntarle también en el chat a alguien que lo ha hecho en vivo, alguna sesión, cómo es la experiencia, ¿sí? También pueden preguntarme lo que ustedes quieran. Bueno, acá estoy viendo hola, a ver, acá, dice Norma de Guadalajara, quiero saber si recupero mi energía y mi vida prospera, o mi vida próspera, no sé, ¿qué tenía? Muchas gracias. Bueno, ella quiere saber, dice ella, ¿no? Y acuérdense que las preguntas tienen que estar en mayúsculas, ¿sí? Esta vez pasó, pero por favor pongan la mayúscula, si la puedo leer bien. Bueno, Norma. A ver, Norma me está diciendo que quiere saber, ella quiere tener el conocimiento. El tema acá es Norma. Que si yo leo el saber, tengo que decir qué está escrito ya, ¿no? O sea, qué es lo que vos ya proyectaste para adelante, ¿sí? Es algo opuesto a qué tengo que hacer yo para mejorar mi economía, qué tengo que hacer yo para, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, en tu caso, ¿sí? Recuperar mi energía. A ver, vamos a ver, yo lo que sí puedo hacer es medir dónde tenés bloqueada tu energía, ¿sí? Eso sí puedo decírtelo. Entonces, voy a conectarme, ¿sí? con la línea media de Norma, a ver qué pasa, ¿sí? Y aprovechan a conectarse conmigo, como hacemos siempre, así todos empezamos a limpiar, ¿sí? A través de Norma, y gracias a Norma, vamos a mejorar la energía vital, ¿está bien? Vamos a ver Norma, es sangre, es linfa, Norma tiene muy desconectado lo que son los meridianos, esos famosos meridianos, ¿sí? Que la cultura china, de hace miles de años, nos vienen diciendo que son como canales que recorren nuestro cuerpo, que todos tenemos, ¿sí? Entonces, Norma, lo que tiene es bastante desconectado esos canales, esos meridianos, del sistema nervioso central. Entonces, vamos a agarrar, a pensar todos y cada uno en la línea media, un pensamiento, que recorra, así, nuestro cerebro, la línea media, hagan esto conmigo, por favor, es un pensamiento, no tienen que hacer fuerza, nada, ¿sí? Y a la vez que ayudamos a Norma, nos ayudamos a nosotros, vamos a aprovechar y a conectar todos los meridianos, ¿sí? De acupuntura, ida y vuelta con nuestra línea media, ¿está bien? Le digo que las mayorías lo tenemos bastante desconectados. Luego, vamos a conectar también todos los chakras principales con nuestra línea media, ida y vuelta, ¿sí? Vamos a fortalecer esos límites internos y externos, esas dinámicas, ¿sí? A ver ahora, y otra característica que tiene la energía de Norma, ¿sí? Es que tiene mucha fatiga, vamos a quitar la fatiga que tienen las células en el caso de Norma y lo aprovechamos para nosotros, ¿sí? Con la conciencia. Vamos a hacer un receteadito corto, vamos a fortalecer esas mitocondrias de las células, lo que está dentro es lo que permite la energía de cada célula, vamos a fortalecer esas mitocondrias que están adentro para tener más energía vital, ¿sí? Todos nosotros, muy bien, y Norma, específicamente, está bastante debilitada con lo que es el caminar, moverse, trasladarse, ¿sí? Es un poco, no sé si, no sé qué palabra sería, le da como fiaca caminar, este, y si sos de caminar, camina más, ¿sí? Para que se active la energía, ¿está bien? Vamos a fortalecer ahí, hola Matías, Elsa, qué lindo, cuánta gente, les gustan los Facebook Live, ¿eh? Les gusta así, todo rápido y en el momento. Bueno, vamos a fortalecer esto, muy bien, después Elsa no, Elsa, perdón, Norma, nos contás si ya sentís un poquito mejor la energía, ¿sí? Vamos a ver si hay otra preguntita, a ver aquí, bueno, bueno Norma, también decirte que hablabas de la prosperidad, si uno no tiene energía, el dinero es energía también, por lo tanto, si vos no tenés suficiente energía para moverte, que entre, que sale de tu cuerpo, difícilmente el dinero va a estar tan disponible para vos, ¿sí? Entonces está bien, está bien la pregunta que hiciste, todo empieza por sentirte bien con vos misma primero, ¿sí? Para estar más empoderado del lugar, de lo que sí tengo, para poder elevar la energía vital y poder decir, ahí sí dirigirte a por el dinero, ¿está bien? Pero primero tu energía, ¿está bien? Bien, Alejandra, Ruano, pregunta, ahora que ya tengo dos propiedades en renta y que podría vivir holgadamente, se descomponen muchas cosas y se me va el dinero, miren, otra vez dinero, no sé por qué estoy bloqueando, otra vez la abundancia. Bien, vamos a ver Alejandra, ¿sí? Ahora que ya tengo las propiedades, ¿podría vivir holgadamente? Si ustedes prestan atención a la pregunta, que hace Alejandra, ahí surge, ahí se puede ver dónde tiene la debilidad ella, ella está diciendo yo podría vivir holgadamente. ¿Dónde está el problema? ¿Está en el dinero, está en lo de afuera o está en lo de adentro? El problema, Alejandra, en vos, en que vos no estás situada cuánticamente en el ahora, ¿sí? sería mi lectura, ¿sí? Estás o proyectando qué vas a hacer y qué no vas a hacer a futuro, o pensando en el pasado, pero no estás exactamente en el ahora, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a atraer a todas las partículas cuánticas, vamos a resetearla, a todos nosotros, los que estamos aquí, para situarnos en el ahora. Ustedes saben que hay muchas investigaciones de este tipo, ¿no? Cuando uno piensa en lo que sucedió en el pasado, en algún trauma, en algo que quedó en otro momento, toda nuestra energía, nuestras partículas cuánticas están en ese momento, por lo tanto, no están acá, y si no están acá, no pueden estar funcionando para nuestro ahora. Entonces, se bloquea el dinero, las relaciones, todos los sistemas del cuerpo, la digestión, la eliminación, y un montón de cuestiones, porque es lógico, si la energía que uno tiene la está usando para recordar, para emocionarse por algo que ya sucedió, ¿sí? O en pensar algo que ya sucedió, la energía está en otro lado, en el pasado, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasa si uno está preocupado, por ejemplo, por el futuro? ¿Sí? Es lo mismo, toda esa energía se va, se traslada, digamos, a donde está nuestro pensamiento, ¿sí? Por lo tanto, esa persona no está aprovechando la energía en el ahora, ¿sí? Eso es lo más importante, Ale, en tu caso, Alejandra, que yo lo que te aconsejo, obviamente, ahora que nos situamos más en el ahora, ¿sí? Que no te traslades tanto para adelante o para atrás, ¿sí? En tu caso, creo que vas más para adelante, más al futuro, ¿qué voy a hacer, qué no voy a hacer? Centrate en disfrutar un poco más el ahora, centrate en disfrutar un poco más en qué tenés deseos de hacer, qué podés mejorar en el día a día, hoy, en este día, en qué estás mejorando tu vida, qué querés dejar de hacer porque te hace daño, pensá, centrate un poco más en el día a día, porque vas a ver que, como bien lo decís vos, teniendo una renta, ¿sí? Las cuestiones se están yendo por otro lado, no creo que sea tema de dinero el tuyo, ¿sí? Simplemente estás malinterpretando, ¿sí? La percepción del dinero no está tan clara, ¿sí? Por eso el dinero se puede ir fácilmente, porque estás proyectando futuro, entonces, al no estar bien centrada en el ahora, el dinero también se confunde. ¿Se entendió? Bueno, vamos a ver si hay otra preguntita, bueno, Elsa, a ver, ay, qué lindo, profe, dice Matías, a ver, Alcira, bueno, gente que se va uniendo, Alcira, aunque no estar mayúscula, Alcira dice, quiero saber si estaré mejor de salud, ya que me quebré la cadera, uy, el fémur, lado derecho, a ver Alcira, vamos a ver Alcira, que hoy, qué feo quebrarte, bueno, vamos a ver Alcira, lo que podemos hacer es por reconectar todas las zonas donde vos te quebraste, ¿sí? Te quebraste o te fisuraste, vamos a conectar con la línea media, con el sistema nervioso, ¿sí? Para que sea más rápida la recuperación. y lo que hay que hacer en este caso es poner igual el hueso, el hueso con la carne, con los ligamentos, uno tiene que ponerlos todos al mismo nivel, ¿sí? Para que, y vamos a quitar toda la resistencia entre esos niveles para que sea más rápido que selle, ¿sí? Que se sellen y se se cure más rápido, el hueso, la estructura, todo se, como que se, se una, uno quita las resistencias, se fortalece a nivel celular, a nivel tejido, se pone a esos huesos, le quitamos la experiencia de la rotura, de otras vidas también, para que no resuene en esa quebradura, y se pone a todos los huesos, esos de la cadera que te quebraste al cira con los demás, todos iguales entre sí también, ¿sí? Se hace eso, y vamos a integrar esas caderas al cuello, porque está desintegrado, caderas y cuello, cuellos y caderas, capaz que te doblaste el cuello un poco, también vamos a reintegrarlo para que sea más fácil que se resuelva todo este problema, ¿sí? Bueno, recuerden que los Facebook likes son cortos, vamos a ver si hay alguna preguntita más, ¿sí? Y vamos a hacer más seguido, como siempre digo. Marisa, Marisa Zavala, miren, pregunta, ahora que estoy ayudando a mis padres económicamente, siento que se va mucho el dinero y surgen más gastos, pero yo estoy bien. Bueno, ella está planteando, ¿no?, estas cuestiones de la vida, a ver Marisa, es un comentario, ¿no?, que estás haciendo, yo te diría, es una elección tuya, ¿sí? Todos queremos ayudar a nuestros familiares, todos queremos ayudar a nuestros padres, pero también es una elección tuya, ¿sí? Lo estás eligiendo, entonces, obviamente, si uno ayuda a otros, obviamente que el dinero va a ser, está más distribuido, ¿sí? Pero bueno, creo que pasa por ese lado, ¿sí? En tener que ver, en realidad, ¿necesitan tu ayuda o se la estás dando vos para sentirte bien vos? ¿sí? Este tipo de cuestiones tenés que analizar un poquito más, Marisa, ¿sí? Porque por ahí uno brinda muchas cosas con el solo hecho y después termina quejando o a lo mejor no podía dar ese dinero, pero uno a lo mejor lo hace para sentirse bien uno, ¿sí? Bueno, ¿Aurora? No puedo creer, ¿Aurora Cravioto? Bueno, a ver, Mara, bueno, bienvenidos a todos los que se siguen sumando, a ver, Norma dice muchas gracias, camino mucho, bueno, acá Norma nos habla desde de la pareja, sí, obviamente, algo debe haber ahí también, pero era más lo que te decía yo a nivel físico, vamos a ver si se mejora un poco, un poco se va a mejorar Norma tu energía, ¿sí? Porque toqué mitocondria y ahí sí se mejora. Bueno, vamos a ver acá, vamos a una más, ¿sí? Hola, Jime, Jime Luna, qué lindo, bueno, Micaela, Alende, a ver Mica, si no me equivoco, Micaela es una cantante, ¿sos cantante? Si sos cantante y es Micaela la que yo creo tiene una voz espectacular, creo que es ella. Bueno, a ver Micaela, ¿por qué me cuesta tanto arrancar proyectos? Tengo muchas ganas de hacer cosas nuevas, pero conocer gente y lo nuevo me da pánico, termino poniendo excusas y nunca puedo concretar. Muy bien, muchas gracias por tu pregunta, vamos a ver Micaela. El tema es no estar arrancar proyectos, aunque no parezca saber dónde está el problema en vos, cuando vos decís tengo muchas ganas de hacer cosas, el tema es que te dirigís a muchas cosas a la vez, ¿sí? Lo que vamos a hacer, ¿qué pasa cuando uno quiere hacer muchas cosas a la vez? Si vos, por ejemplo, querés cocinar, cantar, y lavar la ropa, y de paso, querés hacer todo junto, un poquito de energía acá, un poquito de energía acá, un poquito de energía acá, no tenemos la suficiente fuerza para que algo llegue a donde queremos. Siempre tenemos que ordenar nuestras prioridades, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Tenemos que decir qué es lo más prioritario, qué es lo primero que tenemos que hacer en el día, ¿sí? Si nosotros no tenemos ordenado eso, por ejemplo, como cuando vos decís tengo un proyecto, si vos tenés un proyecto, primero tenés que ordenar ese proyecto, ¿sí? Con tus quehaceres cotidianos, si no se mezcla todo, entonces lo que vamos a hacer es fortalecerte para que tengas mucho más claro, Micaela, y todo lo que estamos acá, obviamente, ¿no? Vamos a fortalecernos todos para tener mucho más en claro qué es prioritario, qué es urgente, separamos lo prioritario de lo urgente, lo urgente de lo prioritario, y lo que es secundario también, ¿sí? Hay cosas que son secundarias y que no importa si se hacen ahora, pero hay cosas que sí son urgentes, entonces, a ver Mica, si yo digo por este lado, ganas de hacer muchas cosas nuevas, ahí está un poco más nivelado, a ver ahora, lo nuevo me da pánico, en realidad lo que te da pánico es fallar, hay mucho miedo a fallar, vamos a resolver y a disolver todo el miedo a fallar, ¿sí? El miedo a que te rechacen, eso también lo vamos a quitar de todos nosotros, todos tenemos miedo a que al otro nos rechace. A ver, compañeros, como yo le digo, ¿sí? A todos nos van a rechazar, porque hay gente que le gusta y hay gente que no le gustamos y está todo bien, así es el mundo, no pasa nada. Si alguien te rechaza, Micaela, va a haber otra persona que se va a volver loco por vos, ¿sí? Va a ir de todo en el mundo, entonces vamos a relajarlo y a decir, está bien, está bien que sea así, no nos pongamos mal cuando alguien nos rechaza, ni nos pongamos tan felices cuando alguien nos hace mucho escándalo, ¿no? Las dos cosas, tenemos que estar más neutrales con todo esto, ¿está bien? Muy bien. A ver, ¿qué más? Me cuesta tanto arrancar proyectos. Vamos a quitar también experiencias de proyectos que no resultaron, sobre todo en otras vidas, todos esos proyectos que en otras vidas no llegaron a su, no llegaron a finalizarse, o también vamos a borrar en todos, todos esos proyectos que en otras vidas nos morimos antes de completarlos. Y ha quedado dando vuelta, ¿vamos a borrar todo eso? ¿Sí? Para todo. Bueno, ¿alguna pregunta de Bioenergía Aurea que quieran saber para qué, por qué, si se resuelve o no se resuelve? ¿Está bien? Bueno, acá hay más gente, más gente que se va sumando, qué lindo. Hola Gaby, dice, hice terapia con vos y me hizo muy bien, bueno, muchas gracias. Ahora todavía necesito mejorar, dice, y reflujo esofágico, o sea, problemas estomacales. A ver Raquel, como ella estuvo conmigo, ya el cuerpo de ella me conoce, por lo tanto, vamos a ver rapidito el reflujo en ella. Ese reflujo, ese reflujo está completamente conectado todavía con las emociones. Entonces lo que vamos a hacer desconectar desconectar todos esos reflujos internos, porque no es solamente el gástrico, hay muchos, lo vamos a poner iguales entre sí para todos los que estamos aquí y vamos a separarlo de todas las emociones, al ciento por ciento de las veces, de las reacciones físicas y de las sensaciones. Ya vas a ver que había mucho ahí de emocional también conectando, con todas esas cuestiones que no se te dan en la vida diaria, eso también lo conectabas, no lo podés digerir, por lo tanto, también te causaba flujo. Es una ayudita extra. ¿Sí? Bueno. ¡Hola Zulma! Muchas gracias por estar acá, Zulma Palma. Bueno. Bueno, gente, vamos a hacer este que sea más corto, ¿sí? A ver, Yesenia acá nos dice cómo nos mantenemos en nuestro centro como seres humanos a pesar de circunstancias de la vida. Voy a aprovechar esta pregunta para finalizar. Hola Mayra, Esteban, Martínez, bienvenido. Hoy cuánto tiempo no verlo. Bueno, voy a aprovechar la pregunta de Yesenia, ¿sí? Cómo nos mantenemos en el centro para aprovechar también y contarles novedades de bioenergía aurea que hay, ¿sí? Las formas de mantenernos todos en el centro, ¿sí? Yo les voy a enseñar lo que es básico de bioenergía aurea, ¿sí? Hay mucha gente que me dice, David, yo quiero aprender a hacer lo que haces vos, ¿sí? Yo he hecho talleres, cursos, sin embargo, la bioenergía aurea tiene, lo más importante de la bioenergía es justamente hacerlo cotidianamente. Cada vez que ustedes encuentran una debilidad es fortalecerla, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes empiezan a detectar dónde tienen el problema, ustedes mismos tratar de apartarlo, de sacarlo de su sistema nervioso, de ver en qué les influye. Entonces, la bioenergía, lo mejor en bioenergía es hacerlo de forma continuada. Entonces, lo que les quiero decir es que la práctica es muy importante. Para hacer lo que hago yo tienen que practicar. Entonces, ¿sí? ¿Cómo dice Jessy? Dice, ¿qué hago para estar en el centro? Para estar en el centro es importante que pensemos en el momento qué nos está afectando. ¿Sí? En cualquier momento. ¿Qué me está pasando? ¿Estoy pensando, estoy sintiendo o estoy haciendo algo que me gusta o que no me gusta? ¿Sí? Eso es central porque si uno no ve qué es lo que le está afectando no va a poder centrarse. Primero eso, ¿dónde estoy? ¿Sí? Luego, ¿estoy conectada con la madre? ¿Estoy conectada con la Tierra? ¿Con el universo? ¿Con todo lo que existe? ¿Qué es lo que me está afectando? ¿Estoy molesto? ¿Estoy feliz? ¿Qué siento? ¿Sí? Yo podría hablarles un montón, pero todo trata de observar cuál es la información que me está afectando. ¿Sí? Para eso no hace falta estudiar. Lo que hace falta sí es practicar. Entonces, justamente por eso, por esta necesidad de que la gente aprenda a usar bioenergía, ¿sí? Más allá de que pueden hacer sesiones conmigo en particular, donde encontramos las causas, los orígenes de los problemas, ¿sí? Más allá de que pueden hacer algún taller conmigo, lo que la humanidad necesita es aprender a usar bioenergía para la vida diaria, para cuando se siente mal, para cuando uno tiene un hijo que está mal, por ejemplo, ¿sí? Y vos todavía no podés salir urgente a llevarlo al médico y querés ayudarlo, cuando vos querés ayudar a tus familiares, cuando tenés ese tipo de problemas. Entonces, no pueden esperar a pedir una sesión a mí hasta que me encuentren a mí, hasta que vean al médico, esa es la bioenergía que hace falta. Cuando te agarra un miedo en la mitad de un trabajo, pánico, y decís ¿qué hago ahora? Ahí es donde vos necesitas la bioenergía aurea. Por eso, ¿sí? Es justamente que surge la necesidad de la clínica de bioenergía aurea, ¿sí? Por ahí estaba Laura que me va a ayudar a hacer esto realidad. La clínica de la bioenergía aurea suena, no sé a qué le suena a ustedes, pero no es una clínica que uno va y agarra y entra y hay especialistas, no, no es así, va a ser algo a nivel virtual, o sea, estés en el lugar del mundo donde estés, ¿sí? Acá en el chat hay mucha gente de muchos lugares del mundo, y si fuera el lugar físico no podríamos encontrarlo, por eso, la bioenergía aurea toma lo más moderno, lo más rápido, y internet, ¿sí? Es lo más rápido, por lo tanto, ¿sí? Esta clínica de bioenergía va a ser virtual, para que vos te puedas conectar desde tu casa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y les doy un adelanto nada más, ya vamos a hablar en otro momento de la clínica, los beneficios y todo eso, pero la persona obviamente va a tener que adquirir, ¿no? su lugar, su puesto, sería, ¿no? Eso va a tener un costo monetario, pero no se hagan problema porque no va a ser mucho, ¿sí? Pero va a ser a nivel mensual y vamos a tener encuentros mensuales, tres encuentros de por lo menos dos horas que va a ser como ir, como hacer tres talleres, una cosa así, por mes. Si la persona no puede conectarse porque está trabajando, por lo que sea ese, el audio, lo que sea, le va a llegar al mail para que pueda recorrerlo y aprender. ¿Qué va a lograr con esto? Que aparte de mejorar todo nuestro sistema nervioso, nuestra salud, nuestra prosperidad y todo esto entre todos, va a aprender a usar la bioenergía en sí mismo, ¿sí? Es como una clínica, una escuela, es todo integrado, ¿no? Así que bueno, cuando esté esta clínica ya van a tener la oportunidad ustedes de poder asistir, si quieren, desde cualquier lugar del mundo, como va a ser algo económico van a poder participar mucha gente, así que ahí creo que nos vamos a conocer muchísimo y van a aprender a hacer lo que hago yo, ¿sí? Así que estoy muy muy feliz y ahí obviamente ahí van a aprender a utilizar técnicas de todo este tipo de cuestiones para estar centrados en uno mismo, ¿sí? porque es muy importante que uno aprenda a manejar su propia bioenergía. Porque, a ver, gente, yo creo que por más hermoso que sea ir de especialistas y que nos ayuden, yo creo que estamos en una época en que tenemos que empezar a empoderarnos de nosotros mismos. Todos y cada uno de nosotros tiene las habilidades para poder para poder restaurar su propia salud, restaurar su economía, restaurar sus relaciones, o al menos ver dónde está fallando, ¿sí? Dónde están las problemáticas básicas a menos, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto es muy importante, muy muy importante que aprendamos a manejar nosotros mismos nuestra energía. Y yo creo que la bioenergía ahora, la bioenergía aurea, va a agarrar por ese lado, ¿sí? Que aparte de estar sanándonos, armonizando, limpiando, vayas aprendiendo para hacerlo vos también en tu casa. Porque si no, yo no doy abasto, ¿sí? Por más que me gustaría hacer un montón de sesiones todo el día, no podría. Entonces, yo creo que esto ya se tiene que ir abriendo para otra gente, ¿sí? Así que bueno, muy feliz siempre de que me acompañen con tan buena onda, que me hagan preguntas, con el entusiasmo que tienen, imagínense el entusiasmo que tengo yo por la clínica de la bioenergía, imagínense ustedes conmigo mejorando al mundo. Eso va a ser alucinante, o al menos yo me lo imagino, me lo imagino, no sé, súper luminoso, ¿sí? Me imagino que cada uno de ustedes con los que está ahí conmigo ayudando a sus familiares, va a ser hermoso, ¿sí? Yo creo que mi misión de vida tiene que ver con eso y me encantaría que ustedes me ayuden con esa misión de vida y yo ayudarlos a ustedes también, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por acompañarme en este ratito y nos vamos a ver seguro en Facebook o en YouTube, ¿sí? Próximamente para que sigan haciéndome consultas, ¿está bien? Bueno, si alguien se pregunta, a ver, ¿para cuándo más o menos va a estar lista esa clínica? Bien, entre septiembre o octubre de 2018 vamos a intentar que ya esté, ¿sí? Así que bueno, pero quédense tranquilos que voy a hacer publicidad, voy a estar seguro haciendo algún programa acá en Facebook, en YouTube, para que se saquen, para que sepan de qué trata y todo este tema, ¿sí? Bueno, emocionado dice por la clínica, Jessy, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias infinita, gente, muchas gracias a toda la gente que me sigue de tantos lugares, en serio, soy yo la agradecida y ojalá que yo pueda devolverte todo esto que me das vos, ¿sí? Ojalá, ojalá pueda compartirte todo lo que es la bioenergía para mí, porque la bioenergía para mí es mucho más que una metodología de sanación, de limpieza, es la vida misma, el ver que la gente que ha estado conmigo mejora y mejora y mejora, el que tiene, el que necesitaba plata tiene más plata, que quería pareja, lo veo en pareja y digo, ¡guau! y veo tantos cambios y es maravilloso, ya llegó el momento en que ustedes empiezan a manejarlo, ¿sí? Muchísimas gracias, besos y abrazos y que tengan buena vida, ¿sí? Nos estamos encontrando próximamente. Chau, chau. Chau.